Buenos días damas y caballeros, hoy se come, hoy se come porque hay polémica, na mentira. Primero que nada, no quiero hacer más salseo sobre este tema, porque yo pensé que la página de esta chica había sido borrada, pero no, la página está recuperada. Para quien no lo recuerde, esta fue la misma chica que Nemo estuvo, pues, insultando en el chat porque supuestamente estaba usando un avatar muy similar al suyo. Pero luego yo anduve viendo y resulta que ese avatar se puede comprar en Steam. Yo pienso que si es un DLC por el que pagas, si supuestamente su amigo, quien creó el avatar de Nemo, pudiera tener copyright sobre eso, debería ir en contra de Steam que está vendiéndole eso a la gente, no en contra de un consumidor, digo yo. El punto es que ya todo se calmó y digamos que tuvimos el good ending. La Loli no dejó de hacer streams, pero entiende quién es esta chica, ¿verdad? Ok, y la chica publicó un pequeño mensaje aquí para compartirlo con ustedes. Veamos. Si Nemo hizo algo mal, la única que puede juzgarla es ella. Este es el primero, ¿no? Si Nemo hizo algo mal, la única que puede juzgarla es ella. Ella es consciente de sus acciones y etc. No hacen falta que lo hagan recordar que estuvo bien o mal. Que fue lo mismo que yo dije, no vayan a insultarla. Ella sabe que lo que hizo estuvo mal. Todos nos equivocamos, es así. Hasta la persona más sabia se equivoca. Pero uno se queda con el error y uno aprende de su error. Estaba sensible y reaccioné así. Así que ustedes no tienen la culpa de mis problemas, ¿verdad? Pero simplemente quería pasarla bien. Lo siento. Por no ver el costo que llegué con mis acciones. Pido disculpas públicamente por el alboroto que se hizo. No debes pedirlas, pero bueno, ella pide disculpas. Tiene todo el derecho de hacerlo, pero en mi opinión no debería pedirlas. Agradezco a todas las almas nuevas que logré encontrar. Almas cálidas, de buen corazón. Que me dieron un empujón para no abandonar mis metas y sentir que sirvo. Para algunos hoy escuchamos... Hoy escucharlos fue magnífico. Me entusiasmaron demasiado. Quiero lograr mis metas y hacer feliz a mi mamá y sentirme útil en la vida. Ah, sí, eso era otra cosa, ¿verdad? Eso no lo comenté en el anterior video porque no me había enterado. Pero luego vi que anduvieron compartiendo que su sueño era ir a la universidad a estudiar artes para llenar de orgullo a su mamá, que es una meta muy noble. Honestamente. Yo a esta niña la veo muy noble. No debía haberse metido en estos problemas, honestamente. Antes que colapse, ya leyendo todo esto, espero que hayan cerrado sus dudas y que sepan qué acciones tomar. Los quiero, los quiero y no los conozco ni un día. Y espero volverlos a ver. A veces es mejor estar unidos. A veces es mejor dejar las diferencias y el salseo. Hay que tomárselo con karma y ser neutro ante todo. Nadie es mejor o peor que alguien. Solamente uno puede criticarse a sí mismo. Dejar de lado todo por unas risas unos segundos. Dañemos a otras personas en vez de dañar. Cuiden y amen. No les pido que se besen el culo, no mames. ¿Por qué puso esto? Pero sí que nos apoyemos entre toda la comunidad de Latinoamérica. Somos poquitos, pero juntos seremos mucho. Esta chica me cae bien, escribe bonito. No hagamos de odiarnos entre sí. Debemos apoyarnos y estar juntos. ¿No te puede gustar algo? Si no te gusta, no hay necesidad de verlo. Que es lo mismo que he hecho siempre. Yo siempre he dicho eso. Si no te gusta, no lo veas. Puedes ver otras cosas. Yo no sabía que aquel personaje, el cual Nimu le tenía tanta semejaza con el que usaba. Ella nunca la vi en el directo. Solo veía los clips, pero se ve muy arrepentida. Yo no la vi tan arrepentida. Yo la vi justificándose con su menstruación. Pero no voy a hablar del tema. Ella está bien, no quiere más salseo. Y aparte que he estado viendo que el odio en redes sociales ha sido demasiado. Muy desproporcionado. Literalmente. Hay gente enferma que está pasando la foto de la cara de Nimu. O no se sabe siquiera si es ella la de la... Ni siquiera se sabe si es ella la de la foto. Pero la gente está tan ardida que no les importa. A ella nunca la vi en directo. Solo veía clips. O sea, solo veía los clips. Es donde decían gracias por cogerme esas cosas. Ella nunca la vi en directo. ¿Ok? Solo en recomendado. Solo sabía que era una chica con una voz kawaii y nada más. Su avatar, a no ser visto constantemente por mí, no lo recordaba. Y el avatar de Workshop también lo vi en otras personas. Ah, pues con razón le pediste perdón. Pobrecita. Entonces decidí hacerlo. Ese ya no iba a ser mi avatar. No quería sacar beneficios con eso. Quería empezar con algo. Ya que de por sí no gano en Facebook. No genero dinero. Quería más adelante hacer mi propio avatar. En fin. Deberías abrir tu canal en YouTube. Ábrelo. Yo te lo promociono. Si abres tu canal en YouTube, yo lo pongo en la descripción de este video y en el comentario fijado. Es más, colaboremos. No tengo muchos suscriptores. Tengo un canal con 60 mil. Es poco, pero tal vez. Tal vez. No me adueñé de aquel avatar. No me adueñé de aquel avatar. En todo momento siempre dije este avatar lo puede encontrar en Steam. Es obvio, es un DLC. Cualquiera lo puede usar. Vos, tu tía, tu abuela y todos. Eso sí, por eso es que lo que hizo mismo está injustificable. Ella no debería disculparse. Buenas, hablaré mañana lo que tenga que hablar. Ando con estrés y dolores de estómago y temblores y fiebre. Mañana estaré mucho mejor y quería pasar los últimos momentos divirtiéndome con ustedes. No vaya a ser un sueño. No quiero que sean tóxicos. Nimu lee los mensajes anclados y no hay nada que discutir. Todo está bien. Espero que lo entiendas. Y si me esperas mañana podemos hablar mejor para que todo vuelva a la normalidad. No quiero que pierdas tu trabajo. Eso es muy maduro de su parte porque yo tampoco quiero que Nimu pierda su trabajo. O sea, es su fuente de ingresos. No es justo que de repente la pierda. Estoy totalmente de acuerdo. Pero sí se merecía un llamado a la atención. Eso sí. Así como Nimu decía, yo le estaba avisando para que no tenga un problema de copyright. Pues con esa misma lógica Nimu, nosotros te estamos avisando para que no seas funada en un futuro. Te estamos avisando. ¿Entiendes? Pero bueno damas y caballeros, en conclusión, toda esta polémica debería llegar a su fin. La chica está bien. Nimu ya recibió su escarmiento. Y como comenté, en redes sociales están siendo muy desproporcionados. Muchos me dicen que en mi video anterior sobre reaccioné. Pero no le insulté. Simplemente demostré mi enojo porque obviamente, si estás atacando a un youtuber más pequeño, ¿cómo no me voy a enojar? ¿Y por qué yo critico estas acciones? Porque yo no las cometo. Perdón por mencionarte, Wansong, pero Wansong es un youtuber que hacía contenido de OnePunchman. En una época en que yo hacía full contenido de OnePunchman. Era de los que mejor le iban. Wansong tenía pocas visitas, a lo mejor 300, 400 por video. Pero noté que él siempre trabajaba y le metía todas sus ganas, todo su corazón, todo su empeño a su proyecto. Y por eso lo recomendé a mis suscriptores. Y ahorita Wansong tiene videos que me superan a mí. O sea, como que él tira un video y le va mejor que a mí. Y eso me enorgullece. Porque tenía razón. Ese chico tenía algo especial. Y esta chica también tiene algo especial. Nimu lo vio. Y quiso cortar la flor. Pero lo importante es que la flor está bien. Y esperemos que esta chica futuro tenga buenos proyectos. Porque desde este canal, desde este pequeño canal, Ecuadorian Blog, le deseamos todo lo mejor. Y también aprovecho para agradecer a todos los suscriptores que se unieron por esta polémica. Se nota que les gusta el salseo, ¿eh? Bueno, en este canal suelo tratar esos temas. Pero más que nada es dar mi opinión. Imagínate que este canal secundario es como mi Twitter, así. Un tuitazo, así. Un tuitazo, un video. Pero en fin. Muchísimas gracias por ver este video hasta el final. Recuerden, esto ya se acabó. Finish. Good ending. Cuídense mucho. Hasta pronto.